Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programa Vamos a mandarle, como siempre, un beso muy grande a Brenda de Namibia Porque se vinieron los volados, además de la primavera Se vino con toda la primavera, me encanta esta remerita Así que, bueno, Brenda, un beso muy grande para vos Y para todos los que nos están mirando también Ven, nos reencontramos la próxima Buen finde Buen finde, gracias a Dios Por fin